Ahí está, bueno, ahí estamos grabando. Bueno, mi nombre es Roberto Marcelo Conti. Acá estoy con el amigo Osvaldo Ferri. Y, bueno, yo sí, somos parte del Grupo Begrano. Y en esta oportunidad vamos a hablar 30 minutos sobre distintos aspectos de la disidencia, la masonería, el sufragio universal y algún otro temita que esté ligado a estos tres. La moneda. La moneda. El banco central que es... Pero bueno, antes que nada, voy a presentar acá el amigo Osvaldo, Osvaldo Ferri. Por favor. Por favor, yo soy Osvaldo Ferri. Perteneciente a la disidencia francesa. Sí. Amigo de Lauren James y... Alexander Dubin. ¿Qué gente es acá? ¿Qué disidentes, no? Amigo y enemigo. ¿Qué disidentes esos, eh? ¿Qué es la disidencia, Osvaldo? No, no. Bueno. No, bueno. Hay muchas cosas, yo no sé explicar. ¿Explicar? Que no la voy a saber explicar mejor que otra gente. Bueno, preguntémonos a nosotros, ¿qué es la disidencia? Yo voy a dar mi punto de vista. Ser disidente, para mí, es el antisistema. Este sistema de reglas donde vivimos, donde no tiene sentido. Sí, es rechazar el sistema donde se imponen una serie de... De reglas que están en contraposición unas con otras. Claro. Que lo único que hacen es sacarnos del punto de equilibrio. Que conforman una forma de totalitarismo. Sí, de totalitarismo. De dictadura. Mismo que... Pseudodemocrática, porque... Porque el sistema utiliza la democracia como... Como un camuflaje para tapar ese totalitarismo que ellos promueven. Sí. Vivimos en un sistema esclavista. Y... Nuestros captores nos han convencido que vivimos libres. Es la mejor cárcel que nos pueden ahorrar. Sí. Y el pueblo se somete a esa esclavitud y a la sumisión permanente. Es nuestra visión vos podés decir que nosotros somos los que vemos, que realmente vivimos en una cárcel y nos damos cuenta que este sistema de reglas no nos sirve a ninguno de los seres humanos. Podemos decir que los que luchamos contra esto somos disidentes. Seguramente. Quizás esa es la definición. ¿Y cuántos disidentes, falsos disidentes hay en el mundo? Muchos. Muchos. Porque el sistema... Trata de controlar. Obviamente crea una... La... La propio antisistema para... Y ellos controlan ese antisistema, pseudo-antisistema para... Para retroalimentarse permanentemente. Y venderlo como propaganda democrática para que la gente que es esclava siga confiando en el sistema. Claro. Por eso nosotros decimos que los falsos disidentes terminan boludeando a la gente. Sí. Y pueden pasarse años boludeando a la gente, ¿no? Porque ya... Este sistema de falsa democracia... Sí. Acá en Argentina tenemos el mayor falso disidente que puede existir, que es Adrián Zalucci. Este... Efectivamente. Un individuo que es poco más que un humorista cordobés. Un tipo que se la pasa hablando de cualquier barbaridad. Que pasó desde la derecha de... Se podría hablar de... Se podría decir que Piñón Fijo era un tipo serio. No, es mucho más cerrado. Porque es un humorista que realmente se gana el dinero haciendo reír a los más pequeños. Por eso digo que... Zalucci... Zalucci no se sabe de quién le... Le da dinero. Él habla de una falsa democracia. Él habla de... El sistema, él habla de los siete disparadores del nuevo orden mundial. Y él es un peón del nuevo orden mundial. Está ligado a lo peor... Del neo-bolcheviquismo... Nazbol. Que es el que lo está financiando... A través de sus participaciones en Raya Today. Y a su vez... Hay que demostrar que la relación de Alexander Govín... Que es el creador de ese partido... Nazbol. Que es Naz y Bolcheviqui. Que ellos tienen relaciones muy... Casi carnales, ¿no? Digamos. Sí. 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 Porque en realidad... Esto también está ligado... No es para irse por la rama. Ya lo vamos a tocar al tema de... Sin llegar a ser antisemita... Para que los que nos escuchen... Piensen que nosotros somos antisemitas. No. No. No es el caso. Pero hay una realidad que es... Superadora de todo esto. Y es que detrás de... De la Rusia de Putin. De la Rusia... Del águila bicéfala. Del plan Nazbol. Está Soros. Está... Este personaje nefasto. Del Cajile de Londres. Ya no vamos a referir a lo que es el Cajile en otras oportunidades. Que comanda lo que vendría a ser la nueva ofensiva... Este... Neocomunista... Mezclada con nazis. A la Europa que... Por lo menos por ahora está un poco estancada. Gracias a Dios. Yo puedo ver... Y... El desembarco acá en Argentina fue a través de... De una logia amazónica que se llama... Toda la amazonería... Perdón. Toda la verdad primero... Que está financiada por estos rusos... Y la mano derecha... Acá en Argentina... Es el mazón... Traído a la pata, se podría decir... Pero lo que pasa es que Argentina fue creada como un estado... Mazónico. Una república amazónica. El mismo Rosas era mazón. Y este descendiente de Rosas que se llama Juan Manuel Sogepinto... Con todo un aparataje... Económico... Eclesiástico... Y laico también. Han creado un bastión del nacionalismo... Mazón. Que muy lejos está del... De lo que puede... Entender un disidente como nosotros... Que es la verdadera... Condición del ser humano. Que sea libre. Cualquier mazón... Va a tratar de esclavizar a otro... Ignorante. Por decirlo de esta manera. Por medio de la mentira. Por medio del conocimiento que le oculta. Porque... En mi opinión... La mazonería está ligada... A eso. Al elitismo. Al iluminismo. No el iluminismo... No solamente esotérico. Sino que... Para que entienda que no... Que no tiene conocimiento. El conocimiento que tiene una persona... Sobre otra lo hace... Patron y esclavo. Un caso... Muy sencillo. Si yo sé... Que una persona está enferma... Y yo tengo la cura... Lo puedo manipular para que me pague... Lo que no tiene... Para que se cure. Ni hablar con un hijo. Bueno, esta gente... Tiene conocimientos de todo. No solamente es de medicina. De lo que... De lo que no se ocurra. En diferentes grados. Y... Y usan... Y manipulan... Y... Intentan gobernar... Con... Con esa regla... Con esa serie de reglas que... Que autoimponen. Y por sobre todas las cosas... Con la mentira. Deifrazada... De una verdad... Sólida... De una verdad... Sincera. De un proyecto político. Pero en realidad... Es la peor basura que puede existir. Hay que aclarar... Que nosotros hemos sido... Bien recibidos por ellos. Pero... Acá... Cada sugerencia... Que nosotros hemos dado... Han sido rechazadas... Sí... O ignoradas... De... De... De forma... Evidente, ¿no? Y cuando... Y nosotros cuando seguimos... Sugiriendo... Cosas para hacer... Ellos siguen ignorando... Y haciéndose... Lo... Lo... Lo distraído, ¿no? Sí. Porque por supuesto... Que ellos tienen su agenda propia. La agenda propia no se mueve. Es como Salucci. Salucci es un tipo que... Bueno... El proyecto político de estos mazones era... Imponer el nuevo partido... O la nueva... El nuevo movimiento que se llamaba... Segunda República... Con la juventud... Cuando llegó el momento de las candidaturas... De las PASOS... Limpiaron a toda la juventud... Que tenía ahí dando vueltas... Se... Se... Se forrearon... Forrearon a todo el mundo... Y se cortó Salucci suave. Pero bueno... Para los desprevenidos... Cualquier... Cualquier individuo de estos... Que no busca el consenso... Que solamente... Solamente se pone en un púlpito... Y... Dice la verdad revelada... Y no acepta ningún tipo de sugerencia... Ni debate... Es para desconfiar a menos. Y... Salucci es todo esto... Es un título. Pero bueno... Nada más pensar que el hombre era columnista de Radio OVNI... Se la pasaba hablando de Radio OVNI... De OVNI todo el tiempo... Bueno... Allá en Capilla del Monte... De ahí a ser candidato a Presidente de la República... Nosotros hemos... Le hemos advertido a alguno... A alguno de esas juventudes... De la... De la Segunda República... Que iban a ser... Ah, sí, sí... Traicionados... Pero evidentemente... Se lo advertimos... Las advertencias fueron debidamente presentadas... Y... No fuimos escuchados en ningún momento... También había otros factores... Ahí dentro de la Logia Amazónica... Esta de... Que se mezcla también con... Con el gobierno de turno... Con... Con los cascos... La otra gran decepción... El... El pope de... De grano del sistema... Nuestro querido Jorge Luis Luche... Más conocido por el seudónimo de Javier Ordóñez... Que es... Ni más ni menos... Un ex montonero... Un tipo realmente repugnante... Que entregó gente... Y está bancado ahí adentro por... Activistas del... De lo que era el partido del FUC de Baca-Narvaja... Movidos no solamente por lo económico... Sino también... Por lo político... Este hombre con sus... Defecaciones orales... En sus... Masivos... Videos de Youtube... Es un operador muy peligroso... Yo lo digo como productor del programa de él... Lo digo con nombre de apellido... Este... Es un tipo que como todo montonero... No le importa el que... El que tiene al lado... Si tiene que salir a matar... Mata... Lo hizo... No sé si con sus propias manos... Pero si ha entregado gente... Tenemos registro de esto por gente del ejército... Y de su boca solamente salen mentiras... O... La verdad que le dejan decir ahí en la logia... Pero como... Sacó los pies del plato ahí adentro de la logia... Porque los criticó... Le dieron un... Una... Una invitación para despedirse... Con una buena patada en el centro del orto... Y lo dejaron culo para no... Ahí estaba vendiendo facturas en... En su panadería... Paradójicamente después le cayó una... Después de la rajada que le pegaron de la logia amazónica... Le cayó una inspección de Macri... Y el muy boludo cree que fuimos nosotros... Pobre sí... No entiende nada muchacho esto... Pero bueno... Para todos los desprevenidos que escuchan a este hombre... No se dejen llevar... Porque se van a comer un fiasco... Igual... Ya está casi muerto... Así que... Bueno... Digamos que cuando yo... Yo quise exponer esa... Cuestión de la democracia teniense... Que sería una forma real de democracia... Que se la expuse a mucha gente... Dentro de la supuesta... Esta disidencia... Que está controlada por la masonería... Todos... Todos lo ignoraron... Todos miraron para otro lado... Incluso yo les he dado... Un artículo... Escrito por... Por el tío en Schuart... Que es... La síntesis de una conferencia... Que él dio en Marcel... En Francia... En mayo de 2011... Y que se llama... Centralidad... Del sorteo... En la democracia... Que... Describe el funcionamiento... De la democracia teniense... Del 500 a.C. Y que... Eso sería... La forma real... De... De aplicar... Un sistema democrático... Nadie... Nadie... Nos dio... No... Pero... Osvaldo... ¿Cómo nos van a escuchar? Si ellos... Hay que partir de una base... No... ¿Cómo... ¿Cómo explicar? Ellos tienen una ideología... Que es la mazonería... Ellos están convencidos... Que el amor hacia el prójimo... La fraternidad... Y... Existe dentro de la logia... Nada más para los miembros... De esa logia... Si... Pero tienen un concepto de amor... Muy diferente... A las enseñanzas de Cristo... Para los que somos cristianos... Bueno... Pero también... Completamente... Pero también los que son... Contra... El Cristo... Este... Pero... También los enseñó Buda... Y... Y muchas personas... No Gandhi... Porque Gandhi es otra de las mentiras del sistema... Pero... Si hubo figuras históricas... Que enseñaban el amor verdadero hacia el otro... Cristo fue una Buda... Me estoy olvidando un montón... Pero hubo... Los mazones no... Que es el verdadero concepto... De lo que vendría a ser... La energía anticrística... Y hay que meterse ahí... En lo esotérico... Para hablar de esto... Pero... Una persona que... Que considera a otro ser humano... Otro par... Que tiene la misma sangre en sus venas... Como un ser inferior... Dice muchas cosas de... De lo que siento... ¿Ellos son así? Ellos son un grupo que son... Se creen superiores a los demás... Por inteligencia... No solamente los mazones... Por prepotencia... Por ser el pueblo elegido... Los judíos... Y vuelvo a repetir... No por soy antisemita... Ni nos consideramos antisemitas... Pero... La verdad está la vista... La verdad está la vista... La verdad está la vista... Nada más fijarse que entre ellos... No hay denuncias de violencia de género... Que se casan... Que tienen familia... Que tienen una sexualidad... Tradicional... Por decirlo de alguna manera... Y no importa el lugar del mundo donde esté... Eso es sociedad respetable... Mientras que el resto de la sociedad... Y los cristianos... Y las demás religiones... Veemos un verdadero infierno... En lo que se dice... Familia... Tradiciones... Valores... Patria... Todo... Todo lo que es el eje del ser humano... Porque... La familia... Los hijos... La tranquilidad... Por decirlo de alguna manera... Económica... Pero no económica... Sino el poder llevar al sustento... Es el eje de un ser humano... Es lo que nos hace... Y estos hijos de puta... Han atacado eso... Y están atacando eso... Las minas se creen muy piolas... Por estar solas... Y tienen una soledad terrible... Encima... Ven a los varones... Como que nosotros somos unos hijos de puta... Que hay que... Exterminar... Porque no se trata de los valores de las mujeres... Es... Ver al hombre como un enemigo... Ver al varón como un enemigo... Portación de pena... Y portación de testículos... En un juzgado... De familia... Es... Ser culpable... Aquí... En España... En el mundo... Han logrado un ataque... Total de destrucción... Bueno... Por parte de estos individuos... Han logrado que cada... Cada... Individuo sea... Un vector de... De ataque... Contra otros individuos... Constantemente... Y la mujer... Hicieron todo el trabajo... Muy bien hecho... Para como... Para que cualquier imbécil... Venga y que... Exacto... Y sobre todo hay muchos colaboradores... Desde el lado de las mujeres... Desde los varones... Misándricas... Manginas... Son los nombres... Son verdaderos enemigos al... A lo que sería... El gel del ser humano... De la humanidad... De la humanidad... Sí... Porque si ellos... Porque acá no hablamos más de derechos humanos... No, no... No hablamos de humanidad... Si ellos... Ganaran cosas que no van a ganar... La sociedad quedaría... Está condenada al... Al exterminio... A la... A la extinción... Las mujeres solas no se pueden reproducir... Y los hombres entre travestis tampoco... Y con esto no soy homofóbico... Respeto la... Diversidad de género y de elección sexual... Pero no es normal que... Que sea... La norma... La norma ser... Homosexual... Eh... Y que esté... Esponsoreado la homosexualidad... ¿Por qué digo esto? Hoy en día... Dentro de la campaña de esta sistemática... Y estoy en contra de la trata de personas... Conseguir una prostituta en la gran ciudad de Argentina... Es un... Un desastre no hay... Pero la zona roja donde abudnan los travestis... ¿Está cuidada por la policía? ¿Se vende droga? Va a tierra de nadie acá... Es tierra de nadie... Pero está fomentada... ¿Alguien combate eso? No... Pero si uno lo piensa ver... El hombre... El varón que necesita sexo... No puede... O se le complica mucho la relación con las mujeres... Por este veneno que han tirado... Los elitistas... Y lo... Lo acorralen en la homosexualidad... Para que se entrevere con... Con los travestis o algún homosexual... O está condenado a ser un manjina... ¿Qué es un manjina? Un sometido por una mujer... Que le... 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 Le provee sexo... A cambio de que él... Cumpla... Siendo el proveedor de... De todos los objetos materiales de ella... Y el dinero... Eso no es amor... Eso no es familia... Eso no es amor... Pero se está invirtiendo todo lo... Antropológicamente... Todo lo... Lo... En mi opinión es así... Establecido... Sí... Sí... Pero es un... Es un caso con esa insalidad... ¿Qué se logra con eso? Reducción de la población... ¿Qué es lo que creo? No lo han podido lograr con... Eugenismo... Eugenismo... Totalmente... Yo el otro día vi en el diario... Que el 8 de junio... Le van a dar un premio a Cristina Kirchner... Por... Por... El... El Club de Roma... Pues... Por... Por la... Es increíble... Una cosa increíble... Es por... Por la... Por su lucha contra el hambre... Como presidenta de la nación... Presidente... Bueno... Lucha contra el hambre... Contra el hambre... Tenemos 40% de pobreza en Argentina... Sí... Ni hablar la cifra de desnutrición que hay en Chaco... En la provincia de Noa, de Nea... Eh... Bueno... Ya sabemos que la FAO... Y todas esas... Esas mafias bonusianas son... Son... Elitistas... Son eugenistas... 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 Concretamente... Y... Están buscando eso... La disminución de la población... La reducción, sí... La reducción y exterminación de la población... Siempre es lo mismo... Es como ir al médico... Uno está enfermo... Esto lo explica Sergio Paz muy bien... Cuando uno está enfermo... Lo mandan al sanatorio... Que viene de... Que viene de tantos... Que significa... Destino final... Donde mandan a uno a morir... Entonces uno está enfermo... Y en vez de curarlo... No, lo mandan a... A la morgue... O le mandan un medicamento... Que es un veneno... Entonces uno está enfermo... Y se enferma peor... Y empezamos a hablar... De la falsa disidencia... O la disidencia controlada... Que termina en el eugenismo... También... Controlado... Y en la exterminación de personas... Es decir... A través de... De la falsa democracia... Yo quiero dar... Yo quiero dar testimonio de esto... Yo no me vacuné nunca en mi vida... Nunca me enfermé... Tuve enfermedades... Pero... Refríos... Alergias... Pero todas las enfermedades famosas... Le dan... Trece vacunas... Ahora a los bebés de dos años... Cuando los recién nacidos... Con la cantidad de mercurios... Que les dan... Es otro tema eugenista de... De la OMS... Y... La otra mafia... ¿Qué pasaría si no se vacuna a nadie? Y no pasaría nada... Creo que hubiéramos más y mejor... La gente vive... Obsesionada haciéndose análisis... Colesterol... Leucemia... Pastilla para esto... Pastilla para lo otro... No tiene libertad... De elección... No tiene paz para buscar a su pareja... Pone la televisión... No hay programas de humor en la televisión... Han... Le han sacado la alegría a la gente... Si uno quiere reírse un rato... No encuentra... No hay programas de humor... Es todo drama... Violencia... Muerte... Asesinato... Estupidez... Estupidez... Y si no fútbol... Que yo creo que los deportes... Son... Como las religiones ya están muertas... En el mundo... Porque nadie le da bolillas ya... El gran espectáculo... Mundial... Solo deporte y creo que el fútbol... Es el primero... Por una cuestión de energía sutil... Que mal a la gente... Que se alimentan estas porquerías... Pero... Que ve que en la Roma Antigua... También había eso... El pan y circo... Siempre lo mismo... Y la Roma Antigua... También... Si... Si alguna vez cayó... Que... Sabemos que... Esto... Mentira... Eso... Es así... ¿Con qué también nos manipula? Sí, bueno... Con esos grupos anti... Disidente... Falsos disidentes... Hablemos de las elecciones... ¿Eh? Hablemos del sufragio universal... Bueno... El sufragio universal... Es... Esa... Es el sistema... Por el cual se elige a representante... En una elección... En elecciones... Eh... Está también fomentado... Por estos falsos nacionalistas... Y estos falsos disidentes... Porque ellos... Bla, bla, bla... Bla, bla... Para volvorear a la gente... Pero después... Ellos... Se hacen los boludos... Miran para otro lado... ¿Qué pasaría si algún país en el mundo... Sale... Saca los... Y es del plato y dice... No, acá no se votan más... Cambiemos el sistema... Porque han convencido al mundo... Que la democracia es el mejor sistema... Es otra mentira más... Sí... La democracia... Ateniense... Esto no es democracia... Nosotros... Como ya dijimos... Como sistema totalitario... Pero ¿Qué pasaría si... Si mañana... Se cambian las reglas del pueblo... Y no pasa por ser un... Renegado... O pasa por ser un... Anarquista... A acusar de eso... De querer llevar a la sociedad... A una forma de anarquía... No tiene nada que ver... Que no... Que no tiene nada que ver... No tiene nada que ver... ¿A alguien se le ocurre pensar... Que hay algo mejor que la democracia? No... No... Que esa es la propaganda... Que ellos vehiculen... 32 años de democracia tenemos en Argentina... No hay nada mejor que la... Que la democracia... Pero ellos fomentan... La falsa democracia... Es decir... Es decir... Si vos cambiás la frase... Deberíamos decir... No hay nada mejor que la falsa democracia... Es decir... Y... Como ellos no son boludos... Se cuidan de que... De que... De que las palabras no... Esas no estén... Obviamente... Hablan... Todos los disidentes en Argentina... Hablan de un montón de cosas... ¿Quién habla de un proyecto de... Reforma política en serio? ¿Quién agarra los índices del INDEC... De hace 32 años? Cuando... Volvió a la democracia... Con el mazón... Del Fonsín... Fugnes... Que he dicho sea de paso... Es... Judío Marrano... No tengo nada en contra el judío... Pero... Sería bueno no tener un presidente judío... Porque tuvimos... Salvo de la Rúa... Todos... Caso... Bueno... Menem era un... Un turco... Era un sabataísta... ¿No? También un marrano... Otro marrano... Sí... Todas las... Todos los datos del INDEC... Que en ese momento... Funcionaban... Compararlo con las últimas cifras estables... Los índices de pobreza que tiene el país... Los índices de desocupación... De desinversión... La cantidad de deuda esterna que tenemos... El desfalco que se hizo con las fuerzas armadas... No tenemos fuerzas armadas... La calidad educativa... Los profesionales que tenemos... Regresados de la... De la secundaria... De la... Ni hablar de la facultad... De las universidades... Todos los índices fueron para atrás... Ni hablar... De producción industrial... Los índices de producción industrial... Del año 75... Comparado... Creo que hace 40 años... Portábamos más que ahora... No... Y si... Ahora... Hay que ver... Que el argentino... Su máxima ambición... Es poner un kiosco... O en todo caso... Su máxima ambición... Es poner un maxi kiosco... 30 años de democracia... 32 años de democracia... ¿Alguien se plantea esto? Nadie... Nadie habla sobre lo... Con los datos arriba de la mesa... Pero es el mejor sistema... ¿Para qué para estar peor? Si uno... Cualquier ser humano... Hace un balance de su vida... Después de 30 años... Está peor... De vivir en un palacio... Vive en una armilla miseria... Tenía dos autos... Tiene un caballo... Este... No tiene un centavo ahorrado... Vive en la más sumida miseria... Y sus hijos... No pueden acceder... Ni siquiera al colegio... Cuando vivía en un palacio... Tenía dos Mercedes Benz... Y tenía un trabajo... En una multinacional... Tiene una fábrica... Exportada al mundo... Bueno, eso es argentino... ¿Alguien se pregunta eso? ¿Algún político? No... Acá política es juntarse... Tres o cuatro meses... Antes de las elecciones... Y planar quién va a gobernar... Proyectos no hay... ¿Cómo mierda ver proyectos? Si el proyecto lo traen de afuera... Y lo tienen de afuera... Tienen que armar... El grupito de pelotudos... Que van a ser los que van a ir a votar... Y van a... A dar el discursito... Para que los boludos vayan... Y pongan el voto... Pensando que están haciendo... El gran acto... Revolucionario... De cambiar las cosas... Y cuando hay partidos... Que son opositorios a ese sistema... Digamos... Los mismos... Los mismos... Tampoco tienen ningún plan... Para cambiar el sistema... Obviamente... Porque cuando... Ellos son... Lo mismo que nosotros... Cuando les fuimos a hablar... De democracia italiense... Nos dieron... La misma bola... Que se les da... No les importa... Porque ellos tienen su... Venían con el plan del rusito... Este... El putón este... De Putin... Que la ven como el gran salvador del mundo... Y tiene la aguilita... Bicéfala ahí en el... En la bandera... Cuando vuelve... Bueno... Eh... Bueno... Ya se llevó media hora... Bueno... Vamos a cortar... Bueno... Bueno... Bueno...